Su relaxing cup, señora. Ahora no, gracias, Claudia, después. ¿Hola? Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Ya llegué? Un poco estresada, hija. ¿Pero tú qué tal? ¿Cómo has llegado? Muy bien, esto es fantástico. El barrio es muy berlinesa, así, ¿cómo decirlo? Muy... freshine. Bueno, pues muy bien entonces, ¿no? Muy elegante. No, más bien te ocupas de clase media. ¿Ocupas? Mamá, por la hueca. Mamá, por la hueca. Hola, papá. Hola, princesa, ¿cómo estás? Genial, esto me encanta. Ay, mañana voy a ir a entregar currículums. Un chico español que conocí en la Ocupa me dijo que en Cari... que en McDonald's alemán... ¿Ocupas? Sí, la culpa es tuya por animar a la chiquilla. Bueno, es joven, está en la edad de vivir aventuras, ya se le pasará. Aventura fue lo de colarse en el concierto de Melendi. Esto es una locura, Nacho. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Te cortó? Hija, ya sabes que para cualquier cosa te he metido dinero en la visa, ¿eh? Inma, por Dios, cómprate un champú antipiojos que los ocupas y van crestas. Que no, mamá, que ya os he dicho que no quiero que me deis dinero, que quiero vivir la aventura de una joven española emprendedora. ¡Aviva España! ¡Hola, abuelo! Teniente coronel. Teniente coronel. De la bandera Juan de Astra, del cuerpo de legionarios del caudillo de España. ¡Cojones! ¡Hola, nena! Hola, abuela, ¿cómo estás? Aquí, con el abuelo, que hoy quiere darme el paseillo. ¡Vamos, rojilla! ¡Gerardo, por favor, que está la nena! ¿Y el piso, Inma? A ver, enséñanoslo. Sí, ya veréis, os va a encantar, es muy vintage. Mirad, por aquí está el baño. Y aquí es la habitación de Mohamed. ¿Mohamed? ¿Es moro? Tiene barba, ¿qué giste? ¡Dame el número de placa! Mira, hija, por aquí viene tu hermano. Últimamente trabaja muchísimo, ya sabes cómo están las cosas en Madrid. ¡Que merece el número de placa! Manu le dijo, ya te has vuelto a traer el trabajo a casa, tienes que desconectar. ¿Qué pasa, hombre? Hola, Manu. Mira, les estaba enseñando mi casa nueva. Este es el salón, por aquí se va a quedar una temporadita a un chico negro. Bueno, un joven aventurero, vaya. Y estas cositas son de... tres chicos chinos. No sé muy bien a qué se dedican, ¿a qué es guay? Y también vive un español. Se llama Jordi. Jordi López. Es catalán, republicano, independentista y ateo. Pero, ¿cómo dices eso delante de tu hermano, Inma? Ya sabes la alergia que padece, hija mía. Manuel, Manuel, tranquilo, tranquilo. ¡Manuel! Claudia, por la canción de tranquilidad para el chico. ¡El número de placa! ¡No, chiquito, señor! ¡Arriba! ¡Vamos, comunista, el paradón! ¡Infierro! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Infierro!